Bienvenido al último video de Cover Story temporada 1 Estado de México Hoy te contaré todo lo que pasó en la gran final de este, el primer reality musical de Elio Channel y de las redes sociales Si no pudiste asistir, quédate aquí para que veas de todo lo que te perdiste A las 7 en punto de la noche, el Teatro Algarabía de Tlanepantla ya estaba súper lleno Había cerca de 8 mil personas muertas de emoción por escuchar a sus artistas e influencers favoritos Y claro, por descubrir quién sería el ganador de Cover Story La noche inició con un video súper chistoso de Luisito Rey desde backstage Donde nos habló de cómo se sentía de ser el conductor del evento La gente ya sabe que yo soy conductor, la gente me verá como conductor de Cover Story Así que pues espero que le guste y sobre todo que me aplauda mucho Luego lo sorprendió con una canción original que compuso y cantó al lado de sus hermanos Oscar y Eric Que por cierto se parecen muchísimo a él, a ver si te gusta Después vino la presentación de los miembros del jurado Zack, Nati, Pablo Campos, Los Vasquez Sounds, Yayo Gutiérrez, RK, El Artista y Kalimba Todos estaban listos para escuchar a los 5 finalistas y calificar sus canciones Los 3 que obtuvieran el mayor puntaje pasarían a la ronda final Así que los nervios comenzaron en ese momento Sobre todo para Jorge Garmalo, el primer concursante de la noche Jorge lo hizo súper bien y recibió 55 puntos Estaba muy contento de cantar frente a tantas personas y traía la adrenalina al máximo Me encanta este ambiente, están cumpliéndome un sueño, de verdad, gracias Cover Story, gracias Elliot Para relajar un poco el ambiente, el evento siguió con la presentación de Flecha al Aire La banda de Yayo Gutiérrez que antes se llamaba Los Yayers Prendieron mucho a la gente y los dejaron listísimos para escuchar a la segunda finalista, Liz Sánchez Esta pequeña de tan solo 12 años conquistó a los jueces por completo Le dieron 60 puntos, o sea que todos le pusieron un 10 La siguiente finalista en cantar fue Angélica Sánchez Se veía súper bonita y proyectó mucha seguridad ante la gente Tiene un bozarrón, la verdad Música El juego sigue igual, actúes bien o mal Al jurado le pareció que Angie debía controlar un poco más su potencia y por eso le dieron 54 puntos en conjunto Sin embargo ella estaba muy contenta y muy orgullosa de su participación como nos dijo en el backstage Muy feliz, en serio se siente muchísima vibra, mucha emoción y bueno, esperemos a ver qué pasa La cosa se estaba poniendo tensa e intensa, así que hicimos una pausa y recibimos en el escenario a Nati y Pablo Campos Comprobamos que tienen un talentazo y la gente les aplaudió con mucha emoción Enseguida llegó la presentación de Nayeli Hernández que se veía guapísima y nos cantó un tema de Mónica Naranjo que es súper difícil de interpretar Pero ella lo hizo espectacular El jurado quedó con la boca abierta y le dieron 57 puntos Con esa calificación Liz y Nayeli ya habían pasado a la ronda final Pero aún faltaba por cantar Mau Hernández Él salió con toda la actitud al escenario porque debió obtener más de 55 puntos para calificar a la siguiente ronda ¡Qué estrés, ¿no? ¿Cómo te atreves a volver a darle vida a lo que estaba muerto? La soledad te había tratado bien y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver a tus cenizas convertir en vuelo? Hoy mis mentiras veo caer Pero es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Los jueces amaron la presentación de Mau y le dieron 57 puntos Le dijeron que había bailado muy cool y por eso merecía pasar a la ronda final Así fue como Liz, Nayeli y Mauricio se convirtieron en los tres concursantes elegidos Para competir en la siguiente fase de Cover Story En distintos momentos de la noche contamos con la presencia de Wherever Tomorrow, Pepe Problemas, Bertel Rico Suave, Jaro Lasuara y Alex Tienda También tuvimos a Zach en el escenario y todas las Zach Maniacs presentes estallaron a gritos con su presentación Casi se nos rompen los oídos El espectáculo continuó con la segunda canción En esta fase todos cantaron frente a los jueces otra vez Solo que no los calificaron con las paletitas del principio Los escucharon de corridito y después tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir al ganador ¿Por qué no hubieras votado tú? En este momento del concierto los nervios estaban al máximo Así que para dar tiempo a que los jueces deliberaran y para calmar un poco los ánimos Recibimos en el escenario a los Vasquez Sounds y a RK el artista Por si no sabías, RK vino desde Miami exclusivamente para estar en Cover Story Y para cantarnos Me enamoré de una fan Ahora sí, el momento culminante de la noche había llegado Y estábamos a punto de conocer al ganador de Cover Story temporada 1 Estado de México El maestro José Manuel Romero, director general del IMJUBE Fue el encargado de entregarle los sobres con el nombre del tercer y el primer lugar a Luisito Rey Primero se reveló el tercer puesto Que resultó ser para Mau Hernández Él estaba muy contento por llegar tan lejos en la competencia Y la verdad es que nos hizo sentir muy orgullosos a todos El duelo final quedó entre dos mujeres ultratalentosas Nayeli y Liz Los nervios estaban al máximo Y Luisito Rey casi nos mata de la tensión Porque vaya que la hizo cansada antes de revelar a la ganadora ¿Ustedes qué tal? Muy bien, ya La ganadora Es ¡Liz Ben! Así es, Liz ganó la primera temporada de Cover Story Nos sorprendió mucho porque Nayeli era una tremenda competencia Pero a pesar de su cortísima edad Esta pequeña conquistó a los jueces y se llevó a su casa la victoria La escuchamos cantar una canción más ya como ganadora Y después vino el cierre del evento a cargo de Kalimba Y encontrarme en este viaje Escuchando, delirando, nunca me sentí Y que usé un lirón Y que miramos tu voz Tu corazón Con donde la paré Vivimos momentos increíbles en la gran final de Cover Story Esperamos que si fuiste te la hayas pasado súper bien Y si no, que hayas disfrutado este video resumen Donde te pasamos al costo todo lo que sucedió Si te quedaron ganas de ver la final completita Te dejo un link en la descripción Donde podrás disfrutar del concierto entero Dura más de 3 horas Así que haz palomitas No dejes de decirnos en los comentarios Qué opinas de todo lo que sucedió en la gran final Y como siempre Gracias por ser parte de Helio Channel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!